Música Viví la vida pero no puedo vivirla por ti Puedo enseñarte muchas cosas pero no puedo obligarte a aprender Puedo dirigirte pero no responsabilizarme por lo que haces Puedo instruirte en lo malo y lo bueno pero no puedo decidir por ti Puedo darte amor pero no puedo obligarte a aceptarlo Puedo enseñarte a compartir pero no puedo forzarte a hacerlo Puedo hablarte del respeto pero no te puedo exigir que seas respetuoso Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades pero no puedo elegirlas por ti Puedo educarte acerca de tantas cosas como lo podría ser el sexo Pero no puedo mantenerte puro Puedo platicarte acerca de la vida pero no puedo edificarte una reputación Puedo decirte que algunas cosas son peligrosas pero no puedo decidir por ti Puedo advertirte acerca de tantas situaciones que te dañen Algunas sustancias o algunas situaciones pero no puedo evitar que las uses Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas pero no puedo alcanzarlas por ti Puedo enseñarte acerca de la bondad pero no puedo obligarte a ser bondadoso Puedo amonestarte en cuanto al pecado pero no puedo hacerte una persona moral Puedo explicarte cómo vivir pero no puedo darte vida eterna Puedes estar seguro que me esforzaré hasta el máximo por darte lo mejor de mí Porque te quiero Pero lo que hagas de tu vida dependerá únicamente de ti Aun cuando siempre esté junto a ti Las decisiones las tomarás tú Solo le pido a la vida que te ilumine para que tomes las decisiones correctas Si quieres conocer a una persona recuerda No le preguntes lo que piensa sino lo que siente